El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, gusto en saludarlos en la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria. Tenemos de momento ya 18 grados la temperatura. Estamos hablando de 18 grados, temperatura ambiente aquí en el centro de Ciudad Victoria. Está oscilando la temperatura entre 18 y 19 grados y Mante continúa con 18 grados. Así están de momento las temperaturas aquí en Ciudad Victoria y Ciudad Mante o Mante Victoria. La mañana está muy soleada, una mañana totalmente soleada de momento. Pero esto no va a trascender porque tenemos temperaturas muy agradables para esta tarde de 30 grados únicamente. Mañana mínima de 22, mañana sábado. La posibilidad de lluvias está en ceros. La temperatura para esta noche, estamos hablando de 19 grados esta noche de Viernes Social. Así es que la puesta del sol será a las 19 horas con un minuto. 19 con un minuto. El viento, sí tendremos ventolera fuerte tanto en la tarde como en la noche. En la tarde a las 4 tendremos viento de norte y noroeste porque se viene acercando el sistema frontal número 7. Son 27 hasta 30 kilómetros por hora para esta tarde. En Ciudad Victoria, viento de componente norte y noroeste con velocidad de 27 a 30 kilómetros por hora. La noche de hoy, cielo parcialmente nublado, temperatura de 19 grados. La posibilidad de lluvias está en ceros y en la noche tenemos también de 25 a 30 kilómetros por hora. O sea que el viento por la tarde a las 4 continuaría por la noche también. Y estaríamos hablando ya de 25 grados, el viento de 25 a 30 kilómetros para esta noche de Viernes. Bien, vamos ahora a los próximos 5 días para que usted tome nota. Sábado, domingo y lunes tenemos cero probabilidad de lluvias. Mañana sábado soleado, domingo también y lunes también. Son 3 días soleados para los próximos. Pero mañana tenemos descenso de temperatura, refrescamiento de temperaturas hasta 10 grados. La temperatura mínima, 21 la máxima. El domingo tenemos 13 grados la mínima, 24 la máxima. El lunes tenemos 16, 29 la máxima. El martes 18 la mínima, 31 la máxima. Y el miércoles 19 la mínima, 31 la máxima. Hay un 10% para martes y miércoles para que pueda llover. 10% únicamente. Vámonos a la frontera Tamaulipeca, Laredo, Reynoso y Matamoros. Laredo con cero parcialmente nublado, eso sí. Ahí en la frontera les va a pegar fuerte el viento por la entrada de este sistema frontal. Laredo tendrá 40 kilómetros. Está en la frontera Tamaulipeca, 40 kilómetros por hora. Viento del norte con 40 kilómetros por hora. Esto es en Laredo, Reynoso y Matamoros. Así es que, y soleado el día. La temperatura para Laredo son 7 grados la mínima, 22 la máxima. Reynoso serán 10 grados la mínima, 27 la máxima. Y Matamoros que tiene 20% la posibilidad pluvial son 10 grados la mínima, 30 la máxima. Sotoramarina, reporta Bundio Hernández, 17 grados en este momento. Cielo soleado y Sotoramarina tiene también 28 entre 28 y 30 kilómetros por hora. La velocidad del viento del norte para esta tarde en Sotoramarina. Ciudad Amante se reporta con 26 kilómetros, a Ciudad Amante también le va a tocar la ventolera, 26 kilómetros para esta tarde, 31 la máxima, 16 la mínima. Tampico, Madero y Altamira con cielo parcialmente nublado, 18, estamos hablando de 18 grados la mínima, en Tampico 28 la máxima. Y en Tampico son, a menor a la velocidad del viento son únicamente 15 kilómetros por hora. Y en Tampico hay un 10% de posibilidad pluvial. González, soleado el día, pero también tiene viento y fuerte, 37 kilómetros por hora para González del norte, con 25 grados la temperatura máxima, 8 la mínima. Ocampo, muy soleado el día de hoy, pero ahí la velocidad del viento será 18 kilómetros por hora, 30 la máxima, 12 la mínima. En Monterrey, Nuevo León, 27 kilómetros por hora, hoy la velocidad del viento, 25 la máxima, 9 la mínima. Y cero probabilidad de lluvias, así están las condiciones del clima de momento. Vamos a ir ahora a lo que el Servicio Meteorológico nos indica en su reporte de las 7.30 de la mañana. Vamos con Jaime Samarripa para la ilustración de gráficas e imágenes para que se nos siga a través de Canal 30 de Ultravisión y también a través del audio de la radio de La Cotorra. Para el día de hoy, pues se prevén rachas fuertes, repito, de viento en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, debido al frente frío número 7, que se extenderá en los estados fronterizos del norte y el noreste de México, donde la masa de aire que lo impulsará favorecerá un descenso de temperatura. Asimismo, se estiman temperaturas mínimas menores a 5 grados Celsius en montañas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, ¿sabe dónde? Nuevo León y Tamaulipas. También va para San Luis Potosí las temperaturas mínimas a Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Norte de Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. En contraste, se prevén temperaturas máximas de 35, 40 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Se pronuncian tormentas fuertes en Oaxaca y Chiapas, lluvias con intervalos de chubascos en Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y lluvias dispersas en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Puebla y Yucatán. Ahora, las precipitaciones serán originadas por la tormenta tropical Selma y una zona de inestabilidad con potencial ciclónico en el mar Caribe que ocasionará el ingreso de humedad hacia el sureste del país y la península de Yucatán. Hasta las 4 de la mañana, tiempo del centro de México, en el Océano Pacífico se desarrolló la tormenta tropical Selma a partir de una zona de inestabilidad ubicada frente a la costa occidental de Nicaragua. Se localizó a 680 kilómetros al sureste de Boca de Pijijiapan, Chiapas, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros y desplazamiento al noroeste a 7 kilómetros por hora. Ahora, hasta las 7 de la mañana del tiempo del centro de México, una zona de baja presión localizada en el Océano Atlántico tuvo 60% de potencial para desarrollo ciclónico en el pronóstico 48 horas. Se ubicó frente a la frontera entre Nicaragua y Honduras, aproximadamente a 650 kilómetros al sureste de las costas de Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 20 kilómetros por hora, rachas de 35 y desplazamiento lento hacia el norte. También se prevé viento de componente norte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y viento fuerte con rachas superiores a 50 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Bien, hasta aquí la información climática de momento. Tenemos más apuntes actualizados en la cotorra, eso de las 10 con 28 minutos. Son las 8 de la mañana, 47 minutos, nada más antes de despedirnos, le recuerdo que tomen muy en cuenta la recomendación que les hacemos a través de Orate Noticias, que mañana sábado por la noche tengan ustedes que atrasar las manecillas del reloj para entrarle el domingo, para el domingo ya recibir el horario de invierno. Son tan amables, háganlo, o mañana, mañana por la noche, mañana sábado, en esa reunión familiar, háganlo antes de acostarse, de dormir. Regresen una hora a las manecillas del reloj. Gracias, muy buenos días. Claudia Vázquez, buenos días y hasta el próximo lunes.